vale vamos para allá joder empiezo bien pero no 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 estoy no estoy tan mal a ver vimos que se me acabó el tiempo pero lo que no vimos fue lo siguiente vale que los voy a hacer con la bici si me acuerdo de él ahí está a ver básicamente no pasa nada vale o sea no no se va a buguear ni va a pasar nada raro por lo menos ayer no me pasó nada a mí como me pase ahora algo me voy a cagar en todo pero bueno el caso es que cuando estás cerca del laberinto ahora lo veréis lo que pasa pero vaya básicamente no es nada malo ni nada raro y nada de nada entonces bueno vamos a hacer que se acabe primero el tiempo vale eso es fíjate se te acabó del tiempo intentarlo de nuevo vale y me deja aquí entonces antes de eso vale que bueno primero leve haré a pepe y luego si veo que puedo levear a al pikachu lo haré quiero comprobar vale cuánto vale la mt de psíquico porque claro estamos hablando que bueno creo que era aquí de hecho era aquí y vale aquí se puede comprar coños aquí se puede comprar psíquico vale que me vendría bien son 3500 monedas vale así que vamos a ver cuánto dinero tenemos y cuántas fichas podríamos comprar vale queda triple nada quiero comprar vale 500 monedas son 10.000 por tanto mil monedas son 20.000 pavos podría pillarme 4000 o 3500 y quedarme con con 10.000 porque dólares vale entonces qué vamos a hacer hoy hoy vamos a levear a la arriba decir al cadabra vale porque claro me tiene que sobrar dinero también para él para él yo lo diré coño que no me sale ahora para tanto él tanto en la vara cinérea como la piedra trueno entonces vamos a hacer primero los combatillos esto porque psíquico sí que me puede venir muy bien pero coño si ya tenemos un equipo que es bastante potente porque por ejemplo para los tipos bichos tenemos a josé racón pedrada con avalanche y tal luego tenemos un par de pokemon de tipo tierra tenemos al cadabra que tiene psíquico bueno y que será una la cazada premonición también tenemos al al battle free que tiene también psico rayos entonces son muchas cosas que en conjunto hacen que sea un buen equipo para hacerle counter al al mamón de coga pero claro la cosa es si puedo tener una ayuda más la voy a intentar tener obviamente así que nada vamos a vamos a ver si nos podemos pasar hoy el laberinto que no lo sé porque claro es que estamos hablando que vale quién era el que tenía de primero valor y vale 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 me sirve porque así no pilla mucha experiencia el resto del equipo porque ya estamos al 50 y algo vale contra estos dos ya nos enfrentamos vale y quiero enfrentarme a la gente que por aquí porque nos enfrentamos a bastante gente de aquí de la izquierda pero claro luego también hay que ir por abajo y tal o sea el laberinto no lo vamos a tener que hacer un par de veces más 100% o casi 100% entonces bueno vale ahí abajo veo un objeto pero no es accesible por aquí por lo menos que se vea y todo va a pillar un calcio creo que fue no el puto combate de ayer la verdad que la madre que me parió fuimos ya por la derecha como ya digo y vamos a ir ahora por aquí venga va mis pokémon y yo nos queremos mucho llevo una larga vida con ellos pues venga a ver cómo son estaría guay que salieran porque mon que fueran ancianos no o qué me refiero que se note que tiene una edad ya no mira a mí me gustaría tener a todo el equipo por lo menos los que voy a usar contra el gimnasio los quiero tener al 56 entonces a ver si no me quema joder antes lo digo bueno pero con otro hueso meran yo creo que me lo cargo agilidad ahora será mierdecillas fuera de aquí apectoso vale a ver bonita voy a dejar que me lo maten es esto esto es una versión de no me sale de las nuevas generaciones o no esto que es tipo psíquico o algo más imagino no le quito nada encima eh a ver bonita a ver mira aquí me sale bonita de galar ahhh es verdad me suena haberlo capturado en el pokemon go coño a ver qué tipo es en momento voy a sacar a valori porque los otros dos no creo que puedan hacer muchas cosas es es tipo psíquico solamente ahhh mira forma de galar de octava generación veis es que eso yo no lo tengo no lo tengo muy en la cabeza no 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 tenía yo mucha idea de eso la verdad bueno también hay que contar que estaba quemado el 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 marowak entonces bueno vale rápidas a ver si ruby puede hacer algo con bucle arena es que lo bueno puede ser meter bucle arena y luego ya meter otra cosa que haga más daño porque así atrapo al pokemon sabéis lo que digo lo suyo la estrategia podría ser perfectamente esta de de psicoporte madre mía mira le meto le meto el bucle arena y entonces ya el bucle arena le hace daño residual entonces yo ahora me pongo a hacer cuchillada porque puede tener crítico brillo mágico joputa eso había que tenía movimiento de tipo hada también vale y si hubiera sobrevivido le habría hecho una cuchillada más y a lo mejor el daño residual del bucle arena se lo habría cargado ahora lo que no sé si ahora le haría daño el bucle arena daño residual o al haber muerto no al haber muerto parece que no o sea eso también hay que tenerlo en cuenta o sea si se muere el pokemon que está haciendo el bucle arena no igual que con giro fuego y otros movimientos que sean de ese tipo no de de daño residual y que atrapan al pokemon imagino vaya por cierto ha subido al 49 el el cadabra pero es lo que estamos hablando o sea tiene que subir al 56 mínimo lo bueno es que puedo ir repartiéndome la experiencia entre los otros y no subir tanto pero la putada es esa que tengo que llevar mucho cuidado porque tampoco quiero que suban mucho porque es que ya digo no sé cuánta gente habrá en el gimnasio cuántos pokemon tendrán es es algo complicado ¿no? diría yo pues en mi opinión es complicado velocidad extrema me la pela eh y eso que magnitud o sea magnitud que digo bueno ha hecho una magnitud 4 ni se lo carga la madre que lo parió magnitud 7 ahora soy más rápido por la cara pero velocidad extrema que es un movimiento muy 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 pero que muy potente eh me ha quitado un peo me cago en todo lo que se menea precio muy de viejo la verdad un hierro por aquí vale contra ese me he enfrentado si creo que si ¿no? porque tenía que pasar hacia aquí y y yo creo que eso estaba en el camino vale vamos a ir huyendo vale vamos por aquí que día tan bonito si la verdad que si venga vamos para allá uff farfetch vale había un farfetch que era de de alola de galar de que era que luego evoluciona sirfetch ¿no? y luego está bueno lo de miauz con las formas que luego dicen de que si Pikachu tiene muchas formas y tiene muchas cosas y tiene mucho tal lo de miauz es una cosa de cuidado ¿no? así que bueno no sé por cierto tengo que deciros que mañana ya empezamos la semana esta de compensación como os dije que que vamos a estar pues eso subiendo dos capítulos al día hasta que compensemos los capítulos estos en los que no he podido estar y estemos como si lo hubiera podido subir ¿no? vale danza espada me la pela una barbaridad porque ahora te voy a hacer ataque rápido y me vas a comer el ano fuera de aquí vale lo bueno de los restos es que me curo bastante mira este era el que yo decía que luego evoluciona un tío ¿no? que tiene es como si tuviera escudo o a lo mejor estoy yo confundiéndome que puede ser también perfectamente encima falla de puta madre la verdad que se lo estás poniendo a huevo para que te mete una hostia y te reviente cabrón a ver ¿de qué tipo es el Farfetch'd este? Farfetch'd es que no sé de dónde es la verdad Farfetch'd de Galar también poder con Galar ¿no? ah es tipo lucha pues de puta madre de puta madre la verdad me ha servido bastante espero que no llueva de nuevo bueno un Elixir vale otro Blue Label de Johnny Walker vale ya hemos visto que por la izquierda abajo no hay que ir así que vamos a subir ahora que bonito el Venomoth ¿no? me parece bastante bastante bonito a ver si lo puedo capturar el Tico Rayo tiene también ojo con esto ojo con esto que puede no venir nada mal mira lo dejo en rojo voy a buscar mote a ver vamos a ir capturándolo que bonito la verdad no habéis visto nunca un Venomoth Shiny sinceramente va a costar no va a ser tan fácil vale lo tengo tengo el mote además para la semana esta de compensación voy a tener que sacar luego bueno quien dice luego dice esta noche pero esta noche tendré que sacar motes como un desgraciado porque me estoy quedando pelado de motes y bueno como también quiero poner motes en el bueno no motes sino bueno si se podría decir motes no pero le quiero poner motes también a los aliados que vayamos teniendo en el Pokémon mundo misterioso entonces claro no me puedo quedar sin motes ya porque si no la lío parda venga vamos a seguir tirando Ultra Ball o sea Super Ball no sabía que era tan difícil capturar a Venomoth tampoco creo que es captura crítica es que se ha movido antes de antes de caer al suelo ha hecho o sea que guay 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 vale como lo vamos a llamar lo vamos a llamar vale García ahí está uy no le he puesto la tilde bueno tampoco pasa nada vale vale aquí hay un viejo y hay un niño parece un un acertijo o un como se diría acertijo no como lo del padre y el hijo no me acuerdo como se dice pero bueno porque trabalenguas tampoco es en fin me callo ya un mes vale ah que estoy dormido porque estoy dormido quien cojones me ha dormido es que no quiero no quiero empezar batalla con el pidgeot dormido la verdad coño cuando se te atraviesan los mocos en la garganta es asqueroso oye no salen pokemon aquí que pasa quiero quiero que se despierte mi puto pokemon como ahora se despierte y me envenene me pego un tiro en la picha así de claro lo digo dulce aroma vale me curo con los restos un poquito sigue dormido pues nada paralizadores de gilipollas vale no me hagan nada raro vale y ahora huyo perfecto vale vamos a continuar 13 minutos llevo ya joder se me está haciendo cortísimo la verdad sinceramente por abajo no hemos ido como sea por abajo me cago en todo pero bueno voy a la zona safari de ciudad fucsia tengo unos pokemon rarísimos de allí como a verlos a lo mejor me interesa ir a ciudad fucsia de nuevo o voy a tener que volver si os digo o sea que me la pela pero bueno mira taurus hostia no se si taurus es el único que me falta de la poke de canto para tener en el pokemon go me refiero obviamente la verdad que le estoy dando poca caña pero es que sinceramente o sea es que me pasó una cosa bueno yo no se si os lo dije o no porque no se si fue que estaba malo y dije bueno voy a intentar hacerme una una ruta tal pero hostia es que fue fue asqueroso de verdad voy o sea estoy haciendo la ruta vale o sea voy a al punto de inicio de la ruta que no me pillaba lejos de casa para nada y digo vale pues de puta madre pues voy me pongo a hacerla tal me pongo a seguir el recorrido y cuando llego al otro punto veo que no se me está haciendo y digo what total que resulta que las los de pokemon go son tan puto inútiles los de niantic y tan peseteros de mierda por cierto he subido el cadabro al nivel 50 que los putos inútiles bueno quiero coger el objeto de arriba que los putos inútiles no han sabido programar bien una puta ruta y me sale como que bueno vamos a hablar con este hombre y mientras estamos en combate tengo un problema con toda mi vida tengo que solucionarla me podría echar una mano claro que si hombre y me puse a hacerla y digo vale bueno la voy a hacer de vuelta porque claro tengo que volver a mi casa entonces pues bueno como me estoy alejando como me he ido alejando de mi casa con la ruta voy a hacerla al revés y así pues por lo menos voy haciendo eso pues me pongo a hacerla y a los 5 segundos de empezarla me dice ruta pausada porque no podemos encontrar tu ubicación y es como vamos a ver hijo de la gran puta estoy literalmente a 5 metros del punto del punto de inicio de la ruta vale que ya con 20 metros ya me estaba cogiendo el punto pero es en plan colega tú sabes lo que me estás tocando la polla total que volví a mi casa hice un par de misioncillas que era de capturar de usar vallas de no sé qué pero no no pude hacer mucha cosa y fue como madre mía tío que puto as de verdad entonces bueno no sé qué haré la verdad con el con el puto Pokémon GO pero lo que es que yo creo que lo que podría hacer es bueno ir viendo las las oh no me sale ahora las incursiones que hay y decidir si dependiendo de si tengo el Pokémon o no porque siempre hay muchos Pokémon que se repiten a lo largo del año de años anteriores por ejemplo Mewtwo no sé cuántas veces ha salido de diferentes formas eh Kyure Resident Cron eh los pájaros legendarios han salido un huevo de veces eh no sé qué más poner de ejemplo pero muchos muchos legendarios y es un poco coñazo entonces bueno está bien para si no tienes el Shiny pero si tienes el Shiny por ejemplo yo tengo el Shiny de Regeise ¿no? por poner un ejemplo pues yo si sale Regeise ya me la pela yo no voy a buscar un 100% Shiny porque wow a ver lo que te digo o sea yo voy a buscar los Pokémon que no tenga y si yo por ejemplo pues no tengo un por ejemplo creo que está saliendo ahora el Andorrus Totem o Tornadus Totem uno uno de los legendarios estos del clima de de Celia eh pero su versión Totem entonces claro yo las versiones Totem creo que no tengo ni una entonces pues claro obviamente me interesa ahí delante está la puerta del laberinto gigante menudo muros han levantado aquí en canto esto es nuevo ojo estamos cerca de la salida por tanto mi teoría de ir todo el rato por la derecha estaba bien eh too bad vale 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 a ver la putada es que no vamos a poder usar mucho a José en el en el gimnasio porque tiene ya nivel 56 y probablemente me suba al 57 porque ahora me sacará probablemente Golbat y Crobat o algo así ah pues no otros subas vale vale pues si me saca Pokémon Débile voy a seguir usando Valori más que nada por el hecho de lo que digo de estar perdón de estar sin subir mucho al resto vale y lo bueno es que no hemos tenido que irnos a curar que eso también es importante porque con los restos de Valori y entre que tiene muchos Pepe's en sus movimientos pues la verdad que está cumpliendo con Creces lo que tiene que hacer a ver que otros Pokés tengo nada es que Pepe yo creo que le mete un bocado y se lo carga habría que subir a Ruby y a Quesada la putada es que están muertos y no quiero usar Revivires pero bueno tampoco pasa nada no se confunde y un ataque rápido yo creo que se lo podría llegar a cargar lo que me te ha ido afilado que barbaridad vale y vale buenísima pues ya está vale supongo que quedarán 2-3 combates más a lo mejor pero la construcción es muy bonita sí la verdad que sí por aquí hay algo no parece oh salimos enhorabuena se ha acabado dentro del rango en los 3 minutos eres un crack si quieres volver a hacer el reto del laberinto solo tienes que hablar con mi compañero que está cerca de la ruta 12 mucha suerte en tu aventura que tengas un buen día vale la cosa es que no he ido por abajo y a lo mejor hay algún objeto pero bueno como no estamos en un random lock me la pela un poco vale vamos a continuar a ver si hay algún en algún momento alguien que me cubre y ya está me encanta tener las evoluciones yo porque nunca a tu no lo evoluciono soy un cosplayer coleccionista es que eso eso es lo que yo quiero hacer en el pokemon go ser un un entrenador coleccionista cosplayer antonio está cosplayer desde el artículo 1 que guapo hostia que bonito se ve el nine tails la puta es que me va a pegar un cebollazo de tipo hielo que lo voy a flipar pero pero está bonito la verdad vale yo creo que joserra debería meterle un par de pedradas y reventarlo rayo confuso hijo puta cuidados joserra grande joserra cuatro pedradas ay que cabrones pelo sagrado ah mira se ha desconfundido desconfundido está bien dicho pues no ha salido de la confusión y así nos libramos de problemas venosor uff tipo planta me viene como el puto culo la verdad vamos a probar con pepe a pesar de ser un cadabra yo creo que lo voy a evolucionar ya eh y a tomar por culo si aprendes algo siendo un alaga también y si no pues tampoco pasa nada psíquico soy más rápido bastante potente la verdad desarrollo que le sube el ataque y el ataque especial vale pues nada fuera primera víctima de pepe que te dan de pepillo vale charizar hostias vale esto es lo que digo es un poco putadilla esto vale yo es que creo que pedrada sinceramente se lo carga cuchillada no tiene nada de estado mamonazo un x4 dos pedradas y al suelo grande joserra pero la putada es que uff mira lo que sube tú te iré coleccionando pokémon no es lo que ha dicho oye pero cuánto queda para que me cure a alguien no me cura a nadie me he vuelto muy fuerte espero que me des pelea me van a acabar curando al lado de ciudad fuchsia la madre que me parió entrenador guay luis bueno cuidado vale raidon omnífero y voy a meter a jose rayo por desgracia a lo mejor acaba sobre leveado y no lo puedo usar en el gimnasio pero luego en el gimnasio intentaré usarlo lo menos posible y ya está pero es que ahora mismo es lo más útil que tengo por lo menos para los pokémon que están saliendo en contra después de este combate evoluciono al cadabra porque es que no me fío un pelo nivel 57 ya ha bajado serra putadón gordo putadón gordo aquí la verdad persian eh nada mantengo porque los movimientos oh es este tío hijo puta cuchillada no me quita nada avalancha lo falla perfecto de putísima madre la verdad sinceramente uff necesito una magnitud 10 el ataque especial se lo ha subido perfecto magnitud 6 necesito una magnitud alta magnitud 9 ese está bien ese está muy bien y ahora ya una magnitud de lo que tú quieras magnitud 7 vale perfecto yo creo que una magnitud incluso 5 o 6 se le habría agregado le queda alguno más creo que no vale menos mal vale voy a evolucionar a este hombre que falta le hace parasincrónica pepillo a lo mejor la estoy cagando aquí y a lo mejor ya no aprende nada pero hay que hacerlo hay que hacerlo porque ahora mismo nos están destrozando y no puede ser y ahora a lo mejor lo que hacemos es spamear como un desgraciado el el yo lo diré el psíquico porque lo vamos a poner de primero de hecho a joserra ¿por qué no le doy restos? ¿por qué soy tan gilipollas de no haberle dado restos a joserra? soy tonto del puto culo no sé por qué no se me ocurrió darle darle eso a joserra la verdad oye ¿cuándo me curan aquí tío? Julián yo me he visto diferentes tipos de Pokémon me encanta el cosplay oye pero ¿cuánta gente queda tío? ¿para que me curen? no me cura nadie aquí llevo tres rutas ya esperando a que alguien me cure vale le vamos a hacer una premonición creo yo mordisco me estás vacilando me estás puto vacilando imitación ¿qué coño hace? te imita la la habilidad ¿no? ¿era? es que aunque haga recuperación me va a matar pero bueno la voy a hacer por si acaso debería haber muerto matando cagada aquí pero bueno es lo que hay si me matan pues eso curo y acabo el capítulo y ya está y me la pela pero vaya es que es un por culo esto yo no sé por qué nadie me cura aquí tío o sea tengo el la puta ruta de pescadores el puto laberinto y aún así nadie me puto cura tío o sea es que me van a acabar curando al lado de Ciudad Fucsia y ya no me sirve para nada si hubiera alguien que curara antes del laberinto después del laberinto y yo que sé después de todo esto pues bueno lo entiendo pero que te tengas que ir haciendo todo esto volviendo todo el rato al centro Pokémon a mí me aburre un poco no sé si si a alguien le le gustara esto pero coño yo tener que hacer siete vueltas en cada capítulo al centro Pokémon me aburre bastante la verdad vale mira por lo menos me he subido las estadísticas vale Arcanine y encima esta es la putada que estoy sobre leveando a la gente porque como no hay nadie que me pute cure y si vuelvo a un centro Pokémon tengo que volver a hacerme todo el puto laberinto pues apague y vámonos es que apague y vámonos voy a hacer magnitudes y así mientras me voy curando un poco magnitud siete ha sido eso ¿no? vamos a hacerle una avalancha a ver qué tal soy más rápido yo no sé por qué a veces soy más rápido y otras veces no la verdad pero bueno magnitud cochilla y ya está velocidad extrema que no me quita mucho magnitud seis está bien minuto 28 casi de vídeo y José Rask que está ya casi al 58 es que esto es me van a tener que carregar un Maruak y un Sandlash que solo tiene bucle arena en fin nos vamos a reír en el gimnasio la semana que viene nos vamos a reír mucho vale a ver si me subiera la estadística no pues nada tornada saco y ya rezar porque se vale se despierta pisotón me mata y ahora me va a hacer algo de tipo agua me va a matar y vamos a ver esta aquí tres cuatro minutos en este puto combate para nada perfecto me encanta sobre todo también eso lo que lo que he dicho uff raro que no me haya raro que no me haya hecho nada de tipo agua pero bueno este sube ya el 58 uff casi madre mía oye pero cuanto queda de verdad lo digo en serio es que no se siquiera este combate ya está pero no puedo ir solo con jose entonces claro tengo que volar y tengo que irme otra vez aquí a pueblo la banda porque es que si no hago la ruta al revés y a lo mejor hay algo que me pierdo entonces en fin no me gusta nada eso de que no haya nadie 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 que te cure con todos los combates que hay porque es que no son pocos porque si dices tú no es que es una ruta que no hay muchos combates tal bueno pues por lo menos no hay curas o no hay gente que te cure mejor dicho pero 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 joder no me sale ahora no hay gente que te cure pero tampoco tienes que irte a curar mucho pero claro si hay 80 combates bueno no se si 80 pero es una exageración me entendéis yo que se a mi ya digo ahora tengo que hacerme otra vez todo el camino otra vez todo el laberinto y volver a donde estaba para luego a saber si me tengo que hacer otra vez 4 o 5 combates más ver si hay alguien que me cure si no volver a aquí hacerme otra vez esto el laberinto de nuevo es un poco me da un poco de pereza sinceramente a lo mejor soy yo que soy muy vago pero pero yo que se yo lo veo así yo yo habría puesto si va a haber tantos combates o si tengo tantos combates por delante por lo menos poner a alguien que cure o a mitad de la ruta o al final de la ruta o entre secciones me refiero como he dicho antes de uno antes del laberinto por después de toda la ruta de pescadores uno después del laberinto por todos los combates dentro del laberinto y pues uno después de toda la ruta esta de cosplayer que bueno en fin ya digo mañana empezamos la ya contaré esta noche también aparte de ir buscando motes y tal que me voy a hinchar porque llevo sin ver nombres para apuntar desde hace por no decirse un mes o dos desde Pokémon Iberia o sea que imaginaos pero bueno esta noche haré eso veré también o sea miraré lo de los motes miraré los capítulos que tenemos que hacer la semana que viene para para como decirlo ponernos como al día por decirlo de alguna manera con la serie y bueno pues eso la semana de compensación que empieza mañana ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí os podéis suscribir le podéis dar un me gustilla que siempre es gratis y nada nos vemos mañana con doble Pokémon doble Pokémon doble episodio de Pokémon Flashback bye bye doble Pokémon doble Pokémon Gracias por ver el video.